Algún día, cuando menos lo esperes, alguien aparecerá en tu vida y te abrazará tan fuerte que todas tus partes rotas se juntarán de nuevo, ese abrazo será como un bálsamo para tu alma herida, un remanso de paz en medio de la tormenta. Ese alguien, que llegará a tu existencia sin previo aviso, será capaz de ver más allá de tus cicatrices y heridas invisibles, con su amor incondicional, te recordará que eres digno de ser amado y que mereces ser feliz. En ese abrazo encontrarás refugio, un refugio en el que podrás dejar atrás tus miedos y tus inseguridades, sentirás como todas tus partes rotas se unen nuevamente, como si fueran piezas de un rompecabezas que finalmente encajan en su lugar. Esa persona especial te envolverá con su cariño, protegiéndote de todo aquel daño que alguna vez te causaron, con cada apretón de sus brazos, sanarás un poco más, recuperarás la confianza en ti mismo y aprenderás a amarte sin condiciones. No importa cuánto hayas sufrido en el pasado, ese abrazo llegará en el momento perfecto, cuando estés listo para recibirlo y valorarlo, será un regalo del universo, un mensaje de esperanza y un recordatorio de que siempre hay luz al final del túnel. Así que no pierdas la fe, porque en algún lugar, en algún momento, alguien te abrazará tan fuerte que todas tus partes rotas se juntarán de nuevo, y cuando eso ocurra, comprenderás que el amor verdadero tiene el poder de sanar hasta las heridas más profundas.